Las nuevas tecnologías y sus oportunidades están entre nosotros. Con este concepto se llevó a cabo la primera feria de empleo en tecnologías de la información organizada por la Universidad Tecnológica Smart Talent de Uruguay 21 y la Intendencia de Durazno. Es una emoción muy grande ver la transformación que ha tenido este edificio en un edificio moderno con un cúmulo muy importante de estudiantes que están apostando a la innovación, al desarrollo del país en muchísimas áreas de la economía. En esta feria están participando muchas empresas nacionales e internacionales porque como muy bien se señalaba en esta última conferencia, las tecnologías nacen con una mirada global. Nuestro futuro pasa por acá, el futuro del trabajo está transversalizado por las tecnologías y creemos que es un lindo espacio para esto, para acercar a las partes, para que conversen la educación con las empresas, con el sistema más productivo, los jóvenes con ese sistema productivo y todos vinculados a pensar en el desarrollo del país. Y ese es el objetivo de Smart Talent, contribuir al desarrollo de este sector. Justamente el que se quede en el tiempo y se quede con aquellas cosas de mi hijo el doctor, ya fueron. Hoy estamos hablando de energías renovables, del uso del agua, estamos hablando de biogenética, de biomedicina, tantas otras cosas que desde esta casa de estudio, con muchísima dinamicidad, vamos a lograr. Hoy el desarrollo y el crecimiento del sector dependen de la incorporación de gente capacitada que pueda satisfacer la demanda laboral. En todos los rubros de las tecnologías de la información, hoy en Uruguay necesitamos más gente. En todos los rubros de la tecnología de la información, por eso creo que iniciativas como la UTEC y el llevar la educación en tecnologías de la información a todo el país es extremadamente importante. Si lo miramos un poco más con lupa, bueno, en el área específica de la inteligencia artificial o tecnologías como lo que llaman Machine Learning, ahí aún más es la escasez de gente y esa es una de las áreas en las cuales de hecho durante la charla invitamos a quienes hoy están estudiando a especializarse y a profesionalizarse en ese aspecto específico. Por suerte desde la educación ya se está apostando mucho y haciendo mucho, el Plan Saibal aporta eso, todo lo que hay justamente de sensibilización en temas de robótica y demás, los concursos, todo eso va generando ese clima para que los jóvenes encuentren un camino acá, pero hay que motivar y ayudarlos y creo que este acercamiento con empresas ayuda a que digan, bueno, no es tan irreal, no es algo que no puedo palpar. 30 años atrás yo programaba con tarjetas de cartón perforado, o sea, las cosas han cambiado en estos 30 años, como decía Eduardo Mangarelli en la presentación del Muy Rápido. Empecé una primera empresa saliendo de un empleo público porque quería hacer otra cosa, más motivante, más desafiante. A los 5 años dijimos, se nos acabaron los clientes, tenemos que ir afuera. Después que estuvimos afuera, tuvimos oportunidades de tener clientes en Brasil, tuvimos oportunidades de que nos conocieron a una empresa irlandesa y hacer un negocio con ellos. Y todo eso me llevó a darme cuenta de que podía haber un mundo global para la empresa de tecnología uruguaya. Esa empresa al final se vendió, se inició otra y todo esto creo que es importante transmitírselo a los jóvenes, de que sepan de que Uruguay es chico, de que el mercado local da para poco, para un banco prueba, para un test, pero el mercado internacional nos puede valorar y la solución que hacemos acá es válida en otro país. Unas 16 empresas relacionadas con las TIC participaron de la feria. Sí, sobre todo trabajamos desarrollando apps para empresas en San Francisco, en Silicon Valley. Ahí está nuestro foco de clientela más fuerte y bueno, tenemos alrededor del 95% de los clientes ahí. Bueno, trabajamos para Estados Unidos y Canadá, una empresa con foco en Norteamérica. Hoy en día somos 100% clientes de Norteamérica, trabajamos para ellos. Más que nada la costa este, con un tema de alineación horaria, compartir la mayor cantidad posible del horario laboral. Hay una necesidad creo, a nivel de todas las empresas que estamos acá, de que haya más gente, de que la gente estudie informática y se motive a esto porque, bueno, es un lugar donde todo el mundo sabe hay una demanda muy alta de gente y hay desempleo cero, entonces esperamos que más gente se motive. Uno de los requisitos en nuestra empresa es tener inglés bastante fluido, que te puedas comunicar con otra persona, que se te entienda y que puedas entender al otro. No es solo chat, no es solo emails, es una empresa muy basada en lo que es la colaboración y la comunicación. A lo largo del día vas a participar en distintos tipos de reuniones, cortas, largas, etc. Pero pueden ser videollamadas y tenés que manejar inglés, obviamente. Y bueno, esta feria apunta un poco a eso, al contacto de los estudiantes de Tecnologías de la Información con las empresas de alto nivel del país, que vinieron acá, que se hizo una feria para que conocieran ellos, los empresarios, la gente que trabaja en el ramo y los estudiantes tuvieran su momento de intercambio y sus posibilidades con charlas, con trabajo interactivo entre ellos. Y bueno, es una apuesta país, Tecnologías de la Información en todo. Hoy en día es una carrera que se necesita para todas las áreas. Y bueno, creo que va a ser un aporte más desde la UTEC a tecnificar a todo el país. Tener este centro acá en Durazno, la hace que sea muy accesible, por la característica que tiene, que es semipresencial, tenés algunas instancias de venir a Durazno. Pero muy buena parte del curso se puede realizar con tu propio equipo. Y creo que es una muy buena oportunidad que se está brindando a nivel terciario y sobre todo en la puerta de nuestras casas, vamos a decir, sin tener que ir a Montevideo.